apreciado sergio tenemos un problema en el hígado que puede comentarnos con respecto a la prevención de esta enfermedad no puedo decir mucho si a mi, los médicos me hubieran dicho con una explicación como esta que estaba pasando con mi hígado que estaba pasando con mi salud de esta manera tan clara yo hubiera prevenido no es mi culpa yo hubiera preguntado y no me dan la orientación atrofiada si no soy un ignorante tengo hasta un doctorado en educación así es que he estado preocupado pero mal informado entonces si me explican yo no tendría necesidad de haber llegado a esto porque entonces hubiera prevenido la situación es importante la educación médica absolutamente como en todas partes y la educación médica es primordial porque la salud de uno es la vida y uno explicando ya da un compromiso al paciente para que se cuide y es el paciente el que adquiere ese compromiso de cuidarse y prevenir enfermedades como estas que son enfermedades hepáticas por hígado graso complicaciones que son complicaciones serias ahorita ya estamos en una etapa un poco avanzada eso eso da tristeza porque que necesidad hay que necesidad hay de llegar a esto si me dan una explicación adecuada por obvia entonces yo revengo que como, que no como, que tomo, que no tomo como me cuido la información entonces fue toma esos medicamentos pero no se ve ni para qué ni qué era lo que estaba pasando así es o sea, que hacen las cosas tú no sabes qué está ocurriendo sigue uno con esa falta de información comiendo mal porque realmente pues no le dijeron que esto no debería de comer que acciones debería de tomar no, simplemente nos dicen ¿sabe qué? pues este tiene que sacar una cita para ir con el nutriólogo o sea, pero no nos dicen no nos especifican qué es o sea, tenemos que ir a buscar a cada uno y aún así no nos han explicado hasta ahorita no nos habían explicado qué es lo que realmente teníamos que hacer esto es una explicación completa de mi situación de salud integral ahora sé en dónde está el problema dónde se origina cómo se origina entonces ser médico en base a esto pues ya espero yo el auxilio necesario y cumplir aquí de la letra con esto así es así es porque es gravísimo las consecuencias de un mal cuidado por lo tanto la falta de educación médica y de orientación asociada pues te conducen a algo fatal complicaciones fatales exacto y gastas más que no tienes o que tengas no importa pero qué necesidad hay por la falta de educación aquí estamos en la consulta de primera vez Sergio que viene con nosotros a una consulta médica estamos explicando todo lo que ha estado pasando con su hígado cómo ha ido poco a poco complicándose la situación sin embargo pues vamos a hacer todo lo posible para evitar que avance este daño y si el mensaje es educar a los pacientes para que también juntos médicos y pacientes adquiramos un compromiso de cuidar la salud exacto la educación es primordial